... agradecido, gracias por la consecoración del fuego, de la llama. ¿Alguna vez hice un seminario de periodismo y literatura con usted, en la Uncuyo? Ah, ¿vos estabas ahí? Sí, yo estaba ahí. Ah, era vos la que estaba. Bueno, Pauta Ceneras, ¿qué se siente volver a nacer con la reedición de este libro? Es un rescate, una resurrección, un tiempo, en unos años de resurrecciones. Yo creo absolutamente en la memoria, no creo, como dicen tantos, que la memoria sea retroceso. Al contrario, es la condición para asemillar el futuro. Y este libro que fue quemado, prohibido, en tiempos de gobierno de facto, hoy renace en tiempos de democracia. Pienso que la democracia es algo primordial y no le tenemos que aflojar, y tenemos que estar muy despiertos, dormir con un ojo abierto y con el otro también, porque hay mucha gente que, demasiada gente que, con la excusa de la seguridad, entre comillas, evoca y pide una mano fuerte, y ya sabemos lo que son las manos fuertes. Creo que es un tiempo de reflexión y de celebración. Por eso terminamos con blindis reflexivos en esta noche, en donde me acompañó Luisa Culiós y Darío Grandinetti. No debemos dejar la esperanza para mañana. No dejemos, no dejemos, no dejemos que el sol nos pierda la memoria. No dejemos, no dejemos la esperanza para mañana. ¿Cuál es su opinión con respecto a la ley de medios? Yo digo que la ley de medios no es necesaria, es imprescindible. Es una ley obvia, y después de tantas décadas de dictadura, la dictadura del papel prensa, por ejemplo, la que manejaron los pulpos medios de descomunicación como Clarín y La Nación, era hora que se termine con eso. Porque ahora se habla y se reclama libertad de expresión. ¿Cómo que la hay? Porque nadie se priva de decir lo que piensa sobre este gobierno y de insultar. De hecho, tenemos hasta la tapa de la presidenta ahí en un acto de estar masturbándose. Pero eso significa que también existe hasta para el libertinaje. Ya era hora, todavía va a haber que la publicidad no ha terminado, pero hay que tener paciencia, hay que tener paciencia. Y como suelo decir, pensar que la paciencia no es resignación, la paciencia es lo contrario. Te dejo mi poco de aire, te dejo algo de mi oficio. ¿Usted cree que el libro que hoy se reedita es parte del fruto de esas semillas que a la vez se escribió allá por la década del 60? Algo de eso debe haber. Algo tendría el librito para llegar después de medio siglo a esta noche media rara, media impensada. Sí, todavía no, como dicen, no me cayó la ficha, espero que en unos días me caiga. La cuestión es que acá estamos, resucitando un libro y a través de él haciendo memoria por muchos otros que quedaron, como digo, en el camino y nos hicieron el camino. Si el diablo mete la cola, no importa, ellas siguen a donde iban. Si Dios no baja, no importa, ellas llegarán donde quieran. Ellas van, siempre van. Van hacia adelante, aunque giren.